Eran aproximadamente las seis de la mañana de este miércoles cuando un incendio estructural se propagó rápidamente en la comunidad Emanuel II, ubicada en la diagonal universitaria. Las llamas consumieron todo a su paso y las pertenencias de los residentes del lugar se redujeron a cenizas. Todo perdimos, solo nos hemos quedado con la ropa que nos salimos, solamente con eso que nos quedamos. Doña Blanca es una de las afectadas, ella vivía con su esposo y su hija y relata lo ocurrido. Yo sentí el olor a humo, pero yo nunca dije, esto es fuerte, después que me tocaron una puerta que nos levantaron, fue cuando me levanté y vi ya todo el humo, ya estaba quemándose todo. Fue cuando saqué a mi hija y nos salimos para la calle. Al igual que ella, Doña Ana, que tiene 36 años de vivir en la comunidad y es dueña de una tienda, se vio afectada. Perdí toda la venta, todo el ropero, el plasma, la refri, la cama de arriba, se quemó todo. Fueron aproximadamente 25 viviendas afectadas tras el siniestro en la comunidad Emanuel II, de las cuales 15 quedaron completamente destruidas. Una vivienda que está al lado de la calle, ¿cómo sucedió? No sé, porque ellos ahí echan tortillas, también la señora, pero no sé cómo fue que comenzó el siniestro, pero sabemos que allí fue en esa casa. Luego fue que empezó a propagarse por todas las comunidades y los únicos que han quedado un poquito buenas son las que están corriendo en la calle. Ahorita son como 15 casas las destruidas del todo. Para sufocar el siniestro se requirió de 36 bomberos, dos motobombas, un camión cisterna y un pick-up tank. El incendio fue controlado a las 7 con 10 minutos. Víctimas por el momento no tenemos reportadas. Causa y origen tenemos por el momento a los inspectores verificando, haciendo las inspecciones respectivas en el lugar para poder determinar tanto el origen como la causa. Además de bomberos, también se hicieron presentes trabajadores de la Alcaldía de San Salvador para retirar los escombros y personal del Ministerio de Vivienda para evaluar la situación de las familias afectadas, las cuales serán trasladadas temporalmente a un albergue. Para el noticiero, Ingrid Castellanos.